Una estructura de 55 metros de largo que fue hallada en la zona arqueológica de Cúlubá es investigada junto a cuatro edificaciones de la ciudad prehispánica maya, la cual recubrará su esplendor con apoyo de los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ubicada a 35 kilómetros al suroeste de Ticimín, Cúlubá es una zona arqueológica que avanza sostenidamente en su estudio y recuperación de su antiguo esplendor. Se trata, menciona el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio, de una voluminosa construcción de aproximadamente 55 metros de largo por 15 de ancho y 6 de altura, cuyos vestigios materiales apuntan a dos fases de ocupación, una en el Período Clásico Tardío, del 600 al 900 después de Cristo, y la otra del Clásico Terminal, del 850 a 1050 después de Cristo. Los expertos exploran y consolidan otras cuatro estructuras en la citada plaza del Grupo C, un altar, dos vestigios de espacios de uso habitacional y una construcción redonda que se cree era un horno. Barrera Rubio explica que como parte adicional del recurso destinado al sitio, derivado del convenio suscrito entre el INAH y el Gobierno del Estado de Yucatán, se dedicará al mapeo y levantamiento topológico de las 235 hectáreas, así como al análisis del patrón de asentamiento de la urbe prehispánica, la cual se encuentra en su totalidad bajo resguardo del Instituto. Notivision. 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 Notivision.